Desde que se conoció la circular a través de la Dirección General de Aduanas por instrucciones del Ministerio de Agricultura, la medida temporal que paraliza la exportación de huevos al vecino país de Haití irritó al sector que por largos años abastece de este alimento a la comunidad haitiana. Desde que se conoció esa circular nosotros inmediatamente denunciamos esa situación y en todo momento le hemos pedido a las autoridades que revoquen dicha medida por dos razones fundamentales. Una es humanitaria, que estamos en el deber de suministrarle los alimentos que producimos para vendérselos a Haití y la otra es que esto afecta a los productores nacionales ya que desde hace muchos años nosotros producimos huevos para vendérselos a los haitianos. O sea, un 20% de la producción nacional está destinada para vendérselos a Haití. Manuel Escaño, representante de los productores de huevos, tiene la esperanza de que la medida no sea catastrófica para el sector. La ratificación de la no exportación de alimento pone en riesgo el retorno de la inversión y por la sobreoferta y el vacío que provoca esta medida al mercado haitiano. Nosotros esperamos que los efectos no sean catastróficos para el sector. Lamentamos que esto haya ocurrido, lamentamos también que las autoridades todavía no comprendan que este es un sector muy sensible y que no se puede jugar con esto. Ojalá nunca más lo iban a inventar con eso. Habíamos visto cierre de la frontera cuando los haitianos se daban las puertas, pero en este caso ha sido un error de la autoridad de suspender la exportación de huevos a ese. En Moca, provincia Español, Cristian Rodríguez, EN Televisión.